¿De manera legal se puede proceder en este caso? Sí, claro que se puede proceder, nada más que todavía no tenemos conocimiento quién dio la autorización para talar estos árboles. En el caso de que ya tuvieran conocimiento de esa persona, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, si autorizó el ayuntamiento, de hecho el lunes vamos a estar ahí con el regidor para que nos digan si ellos autorizaron o investigar quién autorizó la tala de estos pinos. Y entonces ya veremos de qué manera procedemos. Gracias por ver el video.